hola nuevamente por aquí su amiga nancy bienvenidos al canal el día de hoy vamos a decorar este bello pastel con tema de hielera de la cerveza victoria aquí vamos a utilizar un poco de chantilly vamos a ponerle color café y vamos a mezclar muy muy bien para lograr el color deseado vamos a cubrir nuestro pastelito que es de 9 pulgadas relleno de flan apolitano y i i una vez que ya está embetunado nuestro pastel vamos a utilizar una espátula de las delgadas y vamos a hacer como unas líneas todo el contorno de nuestro pastelito yo preparé unas cervezas de gelatina y unos limones con gelatina y vamos a utilizar unos transfer en papel arroz yo imprimo seis imágenes en una hoja tamaño carta pero aquí solamente voy a utilizar dos imágenes para dos gelas cervezas lo vamos a dejar unos 15 minutos y después vamos a retirar el transfer aquí voy a utilizar una hoja de azúcar o una oblea de azúcar para poner la etiqueta de la cerveza victoria y vamos a utilizar un poco de color negro en chantilly blanco para hacer un color gris que necesitamos para la decoración solamente agregas un poco de color negro y tú vas viendo qué tan fuerte que eres el color gris para tu pastel vamos a utilizar la boquilla 898 para hacer este borde en la parte de arriba y en la parte de abajo con el chantilly en color gris ¡Gracias! 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 también preparé una gelatina cristalina para simular los hielos vamos a ponerlos aquí en la parte de arriba en cuadritos y después vamos a pintar nuestras gelas cervezas con un poco de matizador en color plata para darle el efecto de lata a nuestras gelatinas vamos a pintar nuestras gelatinas aquí terminamos de poner los hielitos en nuestro pastel y después vamos a colocar las latas en la parte de arriba y así es como nos quedaría ya nuestro pastelito beso de ángel con las latas de victoria vamos a ponerle los limones en gelatina y pues eso sería todo así es como quedó nuestro pastel espero que te haya gustado la idea de esta hielera de cerveza victoria en pastel de tres leches así que si te gustó el vídeo te invito a que me regales un like si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y también te invito a que compartas en tus redes sociales para que otras personas puedan ver estas ideas de pasteles y gelatinas de Nancy Gelatin nos vemos en la próxima Dios me los bendiga y